Padre, en el nombre de Jesús, atamos toda malicia que piden alabar, con tu fuerza contraria, le echamos fuerzas y regresa, en el nombre de Cristo, Jesús, cúbreme con tu sangre, Jesús, unido, en el nombre de Cristo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En quien creeré El que me levanta en los momentos de caída Se llama el Mesías El gran yo soy Se llama Cristo Se llama el Mesías El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy